Tenemos espacios en Cherán, en XCPR, los domingos a las 13 horas y 30 minutos, un programa de media hora donde hablamos sobre la lengua purépecha, la lengua nuestra, la lengua materna. Y que muchas veces en los pueblos ya no lo hacen, nos da pena hablarlo, nos da pena que nuestros hijos aprendan la lengua materna. Y nosotros difundimos que es importante mantener nuestra lengua, le hablamos hasta el más grande, hasta el más chico, enseñándoles música purépecha y que escriban lo que sienten desde su alma. Música Una raíz bien cimentada, una raíz bien forjada, no tiene por qué doblegarse. Así también considero que nuestra raíz purépecha es de esa manera. Es una raíz fuerte y esa raíz no se termina tan fácilmente. Cuando permitimos que llegue la transculperización no es otra cosa más que una muestra de debilidad nuestra. Sin embargo, dentro de nosotros existe esa fuerza que nos hace salir adelante, cambiar nuestra actitud y tratar de recuperar eso que hemos perdido. Eso es lo que identifica nuestro grupo cultural purépecha aquí en la comunidad de Patalma. La fuerza interna que llevamos para recuperar esa identidad. Y en el momento que vemos estos eventos, como has podido constatar, nos damos cuenta que si bien no es una gran mayoría, sí es cierto que se ha recuperado en cierta medida esa identidad, ese sentimiento por nuestro respeto a la cultura, a las comunidades, a la ecología, el respeto simplemente a la persona. Esto desde luego hace que nosotros podamos, en base a ese respeto, realizar actividades que coadyuven a la superación personal. Cuando nosotros nos sentimos a gusto bailando y cantando música purépecha, nos podemos sentir a gusto realizando actividades fuera de nuestra comunidad, dentro de nuestra comunidad, que permitan el desarrollo económico, social y político. Porque se refleja el gusto en las actividades que hacemos. Cuando estamos en una condición negativa, desde luego que no se puede hacer. Por eso creo que si seguimos con ese entusiasmo por la recuperación de la cultura, podremos posteriormente hacer muchas cosas que beneficien a nuestra comunidad. Y es en lo que estamos, David. Y ojalá que la gente que nos escucha y que nos visita, nos ayude a continuar adelante, participe, se sume, pero siempre con mucho respeto y con mucha prudencia en comentarios, en actitudes, para que esto pueda seguir adelante. Gracias David y ojalá que pronto los tengamos nuevamente por aquí.